ABM Producciones Soy como orgullo, tambo grandino, aquí nací Cholo norteño, bien camotero, de corazón Labro la tierra, todos los días, con devoción En San Lorenzo, algún día de viejo, quiero morir Chicha de jora, mientras trabajo, para nacer Vivo en un cerro, que es el más rico, de mi Perú Bajo las sombras, de algarrobos, quiero vivir De aires puros, los de mi tierra, que es lo mejor Bajo las sombras, de algarrobos, quiero vivir De aires puros, los de mi tierra, que es lo mejor Estambo grande, un fértil valle, buenos limones, mango y arroz Ganadería, ricos frutales, sus alimentos de pan Llevar, desde mi piura, para todo el Perú Soy tambo grandino, y con un buen corazón Aunque me digan con desprecio, que soy cholo camotero Siempre llevo en mi alma, una buena razón Con el esfuerzo de muchos años, ahora al fin Nuestras riquezas, que son producto de exportación Crean divisas, a nuestra patria, un porvenir Mucho trabajo, para la gente, de mi ciudad Artesanía, alfarería, que gusto dar Danza, pintura, y escultura, para brindar Grandes poetas y escritores de mi región Músicos buenos, que siempre plasman su inspiración Grandes poetas y escritores de mi región Músicos buenos, que siempre plasman su inspiración Estambo grande, un fértil valle Buenos limones, mango y arroz Ganadería, ricos frutales, sus alimentos de pan Llevar, desde mi piura, para todo el Perú Ganadería, ricos frutales, sus alimentos de pan Llevar, desde mi piura, para todo el Perú Para todo el Perú Para todo el Perú Para todo el Perú ABM Producciones